Hoy, el director de la Policía Nacional, el general Eduardo Alberto Ten, estuvo visitando a los miembros de la institución caídos, heridos, y esto es muy lamentable, de verdad que sí. Tenemos necesariamente que ver las cosas por su justo valor, no puede ser de otra manera. Bueno, los aguinaros, cambiando de tema, han sido suspendidos en muchas partes del país, entre ellos algunas zonas del Puerto Plata, y ante esto también han habido algunas reacciones, personas que han sido cuestionadas en este sentido. Pero vamos a la X, director, que tiene que ver con la celebración de la fiesta de los marinos mercantes. ¡Suscríbete al canal! Adiba, con relación a este compartir de la Asociación de Marinos Mercantes, ¿qué tiene que decir? Bueno, bueno, para nosotros es un orgullo estar aquí con los muchachos, además de que siempre han dado el apoyo solidario, y han compartido con este tipo de cosas que van a hacer todos los años. Nosotros siempre damos el apoyo de la amistad que nos une, y somos el Puerto Plata, y siempre, el presidente, también voy a decir, se recuerda de sus miembros y de sus amigos. En esta fiesta navideña, yo creo que para eso que estamos, para servir a todos los compañeros, y que nos mantengamos unidos con nuestro plato.